un saludo chicos yo soy mike y se preguntarán que estoy haciendo aquí pues bueno como lo dice en el título chicos les enseñaré a cómo obtener fire aspect en un uhc o en un uhc run en este vídeo chicos pues les tengo lo que son pues a como lo a como yo lo verían pues cuatro secciones que sería la mesa es que sin ninguna estantería la mesa con una estantería la de tres estanterías y la de seis estanterías y se divide en dos subsecciones que sería pues con espadas de diamante o con libros lo que es la espada de diamante se puede también hacer en espada de iron obviamente el iron cuesta menos que el diamante si estás en un uhc run y tienes mucha suerte yo te recomendaría que lo intentara hacer espadas de diamante y si estás en un uhc pues de los normales que duran como una o una hora y media pues te recomendaría casi que prácticamente hacerlo en una espada de iron a menos que te toque muchísima suerte y pues te toque pues tener una espada fire aspect en diamante y bueno pues el fire aspect chicos pues rápidamente pues es una ventaja que te da sobre el oponente demasiado útil este yo lo recomendaría pues este truco pues al 100% ya que pues como digo anteriormente pues te da una ventaja demasiado útil sobre tu oponente muchas personas chicos saben pues cómo obtener este fire aspect pero pues bueno este si lo saben utilizar o perdón si lo saben cómo obtener cómo obtenerlo pues de igual manera pues los invito a que se queden en este vídeo ya que pues mostraré con probabilidad y estadística cómo pueden obtenerlo pues de manera más eficiente y para las personas que pues no sepan cómo obtener el fire aspect en algún uhc pues de igual manera pues este vídeo pues les va a ser de total utilidad y sin más que decir chicos pues bueno pues los dejo con los los encantamientos con la probabilidad y estadística y pues veamos qué pasa comenzaremos chicos pues con la que es la mesa sin estanterías con lo que es la sección de espadas empezaremos con lo que son nueve espadas se preguntarán por qué nueve espadas simplemente porque la hotbar tiene nueve slots este yo quería con diez espadas pero pues sólo la barrita de abajo tienen nueve slots este número es por así decirlo pues x este ustedes pueden utilizar nueve diez las espadas que les deben de tocar yo recomendaría que encantarán cinco espadas si ya después de la quinta espada no les sale el fire aspecto en una espada o en un libro intercambiándolos entre sí y también con armaduras les recomendaría ya que pues se pusieran a hacer otra cosa ya que el tiempo pues es vital ya que pues el tiempo pues les podría no beneficiar si están en algún UHC run o en algún UHC quizás en algún UHC normal si les dé el tiempo pero igual se gastaría el tiempo demasiado tratando de obtener algún fire aspect que igual a la defensiva pues yo diría que podría valer la pena ya que el fire aspecto es muy bueno bueno pues comenzaremos con esta mecánica que serán nueve espadas y nueve libros y veamos a ver qué nos toca pues al final chicos en ninguna espada como ustedes pueden ver nos tocó lo que sería el fire aspecto y pues tampoco creo que en ningún libro pasemos a la estantería bueno a la mesa de encantamientos con una estantería estamos en la siguiente estantería chicos o bueno mesa de encantamientos perdón que es la de una una estantería y pues bueno vamos a ver qué tal nos va aquí como conclusión aquí tampoco chicos o sea en ninguna espada como ustedes pueden ver nos tocó lo que vendría haciendo el fire aspecto y tampoco pues en lo que es ningún libro pasemos a la siguiente mesa con tres estanterías chicos está aumentando la probabilidad de que te salga fire aspect pero también está aumentando pues lo que es el nivel o sea el nivel que vamos a utilizar para que nos encantemos algo igual también es conveniente pues ya que nos podemos encantar a protección 2 y eso obviamente también funciona y sin más que decir pues pasemos a los encantamientos en conclusión chicos de las tres estanterías tampoco obtuvimos tampoco obtuvimos lo que es el fire aspecto pero obtuvimos lo que son dos espadas con sharpness 2 y acá obtuvimos pues un libro de fire falling 2 que para daño de caída este a nuestro favor pues estaría bien en conclusión tampoco en la en la de tres estanterías nos ha tocado el fire aspecto pero comparada con la de tres estanterías es más fácil de encontrar y creo que al final es la que yo elegiría pero vamos a ver qué tal nos va en la de en la de seis estanterías y si no pues hacemos uno versus uno entre tres estanterías y seis estanterías 6 estanterías chicos las más difíciles de conseguir y prácticamente que pues para tenerlas y que te sobre o que te falte o bla 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 necesitamos 64 de caña de azúcar o sea un stack o más para por si quieres hacerte yo que sé otras cosas y si no pues encantas todo lo que tengas que encantar después lo destruyes y utilizas pues los libros para para hacerte pues para hacerte pues upgrades a tu a tu armadura o para hacerte si no te toca algún buen encantamiento aparte del fire aspecto pues te haces una sharpness 3 o 4 recomendable más 3 ya que el 4 pues es algo ya demasiado exagerado y el tiempo se va en si te haces protección 2 o te haces el sharpness 4 a menos de que te haya tocado una suerte que que ni tú te la creas este y bueno pasemos a los encantamientos en conclusión chicos en lo que es la mesa de encantamientos de seis estanterías como pueden ver tampoco nos tocó lo que es el fire aspecto nos tocaron muy buenos libros de sharpness 2 o protección 2 verdad pero lo que estamos buscando que es el fire aspecto no nos salió o sea que prácticamente si yo estuviese jugando una partida de UHC o de UHC run prácticamente me hubiese gastado mi tiempo en encontrar el fire aspecto y creo que al final pues por andar haciendo eso algunas veces no te tocan o sea no te da más tiempo para hacer otras cosas prácticamente podrías morir en esa partida el tratar de encontrar el fire aspecto es como lanzar una moneda al aire te va a tocar casi que 50-50 de probabilidades o 60-40 a favor de que no te toque o en contra de ti porque obviamente tú estás buscando el fire aspecto pero bueno a veces toca suerte a veces no y como les dije iba a ser pues un 1 vs 1 que igual yo en esta estantería digo perdón en esta mesa de encantamientos que yo recuerde me ha tocado así en espadas alguna o dos veces así sin estanterías el libro es obviamente casi no lo he hecho verdad pero una ocasión que estaba pues me estaba haciendo protección 2 el primer libro que puse en una estantería en una mesa de encantamientos así me tocó fire aspecto en el nivel 3 o sea de pura suerte y logra ver una partida y lo tengo pero eso obviamente no lo recomendaría ya que pues es muy 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 difícil no sé que será 5% de 100 que te toque eso este lo que es la de una estantería tampoco lo haría bueno el 1 vs 1 no lo haría con esta porque pues obviamente es muy difícil tampoco lo haría con esta ya que también es algo difícil en esta en esta mesa con con una estantería en alguna ocasión no que no recuerde me ha tocado con con esta quizás alguna vez pero no recuerdo y con libros es es obvio que no en esta me ha tocado muchas veces de 3 de 3 estanterías y es algo barato y en libros pues no lo he intentado en lo que es de 6 estanterías que es obviamente pues lo que ustedes van a pensar que les puede tocar con más facilidad no recuerdo cuántas veces me ha tocado aquí pero creo que en 3 estanterías me ha tocado más veces y 3 estanterías es más barato que 6 estanterías así que chicos pues como no nos tocó en esta ocasión algo de suerte y les dije que iba a ser algo de manera técnica haré un 1 vs 1 y no contaré esta mesa ni esta tampoco porque pues no sé no le veo mucho mucho de dónde agarrar ya que no he tenido pues experiencias buenas con esta mesa y tampoco con esta así que pues el 1 vs 1 será en la mesa de 3 estanterías y la mesa de 6 estanterías pero primero quito la lluvia que anda estorbando por allí pero no importa este y los veo en el 1 vs 1 las estanterías de 3 y de 6 una vez quitada la lluvia chicos vamos a hacer el 1 vs 1 entre lo que son las 3 estanterías contra las 6 estanterías y pues les voy a mostrar con probabilidad y estadística que es lo que sería mejor y cuál es la que yo les recomendaría utilizar una vez concluido chicos el 1 vs 1 pues ya tenemos a un ganador por así decirlo y se preguntarán ustedes pues quién habrá ganado o por probabilidad y estadística cuál es la mesa que yo recomendaría utilizar o por yo qué sé por barato o por no barato o caro o no caro este pues bueno lo veremos a continuación aquí de puritita suerte me tocó bueno antes que nada este encanté otras 9 espadas otros 9 libros y aquí de igual manera 9 espadas y 9 libros y solo lo hice una vez o sea en esta mesa y en esta otra mesa lo hice dos veces dos veces aquí y dos veces acá y como les digo aquí en esta al principio me tocó Fire Aspect después Sharnes 2 esta otra después me tocó de nuevo Fire Aspect más aparte del Sharnes 1 y aquí me tocó Sharnes 1 aquí me tocó Fire Aspect pero también me tocó el Bane of Anthropods que no sé esta espada es como que de esas espadas que te gustaría verdad este yo la encanté creo que decía Bane of Anthropods no decía Fire Aspect o sea de suerte te tocó que tocara el Fire Aspect pero de mala suerte te tocó Bane of Anthropods que viéndolo de manera positiva pues puedes tener dos espadas que haces una Sharnes 4 e intercambias pegas con Fire Aspect después con la Sharnes 4 y así molestas molestas al tipo que bueno pues a tu oponente verdad aquí me tocó Sharnes 1 Sharnes 1 y Sharnes 2 con Knockback 1 acá en los libros pues no me tocó nada y bueno en conclusión aquí yo daría así un punto especial este y se preguntarían cuál espada utilizaría yo esta de plano no la utilizaría esta tampoco yo me enfocaría más en esta que solo tiene Fire Aspect 1 se preguntarán por qué experiencias pasadas me han dicho que Fire Aspect 1 y Sharnes 1 si lo quieres combinar ya sea con una espada o con un libro de Sharnes 1 para obtener Fire Aspect 1 y Sharnes 2 pues te va a salir más caro creo yo ¿verdad? o quizás sea al revés que si lo encantas aquí Fire Aspect 1 y ya sea con tu libro así el Sharnes 1 o Sharnes 4 si te lo haces directo creo que así es más barato o quizás esté mintiendo o para para por así decirlo dar otro punto de vista creo que la respuesta correcta era el Fire Aspect 1 y aquí que dijera el Sharnes 1 Fire Aspect 1 o sea si ustedes tienen una espada obviamente si les toca Sharnes 1 Fire Aspect 1 y es la única que les toca pues ni modo o sea nivel es nivel y el Fire Aspect es el Fire Aspect y lo vale pero si van a elegir entre una espada que tenga Sharnes 1 Fire Aspect 1 y una que solo tenga el Fire Aspect 1 si el Fire Aspect 1 va arriba del Sharnes gastará menos experiencia al momento de combinar los encantamientos y pues eso yo lo recomendaría ya que cuando encantas una espada con Sharnes 4 o Sharnes 3 y Fire Aspect 1 a lo máximo de encantamientos te puede costar 12 o 15 y yo creo que si encantas con una Fire Aspect 1 y luego después tengas Sharnes te puede costar mínimo 5 o 7 de experiencia depende pues como te vaya en el mapa si obtienes más o menos experiencia pues te puede beneficiar y aquí pues obtuve Sharnes 2 Sharnes 2 nada Sharnes 2 nada nada y Sharnes 1 o sea nada y acá pues protección 2 protección 1 Power 2 y Power 1 y o sea nada al final serán 3 espadas con Fire Aspect contra 0 o sea prácticamente que ganó este al final el que ganó fue este y la opción que yo le recomendaría igual de igual manera sería esta ya lo había dicho desde el principio no es que porque haya ganado yo se las recomiendo o igual si la verdad si ganó pues con probabilidad de estadística pues obviamente se tiene que recomendar de igual manera si esta hubiese ganado yo hubiese recomendado la de 3 estanterías porque 6 estanterías a veces es difícil de conseguir y te pasan no sé 5 minutos tratando de conseguir la caña y al final pues no te toca nada y pues pierdes la partida por tratar de conseguir el Fire Aspect al final como les digo ganó este y yo recomendaría este también y pues creo que eso sería todo chicos al final pues el Fire Aspect es una habilidad o encantamiento muy útil en los en los UHCs de ustedes depende y de la probabilidad y estadísticas de que si lo quieran obtener o no es un como les digo 60-40 o 50-50 de que ustedes pueden jugársela en irse por el Fire Aspect o no o sea les puede salir como dicen el tiro por la culata si van a tope por el Fire Aspect y no les toca o les puede salir bien la jugada o sea obtienen el Fire Aspect y pues se benefician sobre otros oponentes y pues bueno eso aquí como como pueden ustedes observar encanté demasiadas espadas y demasiados libros y solo me tocó aquí tres veces como les digo también este podrá ser difícil a veces les podrá tocar a veces no o sea no porque a mí me haya tocado aquí a la primera ustedes les va a tocar es probabilidad y estadística así se trata esto y pues bueno conclusión final yo 100% les recomiendo utilizar una estantería perdón una mesa de encantamientos con tres estanterías encantarse primeramente poner si tienen demasiado tiempo bueno dejar dejar los libros dejar los libros porque pues los libros nada o sea prácticamente no me dio nada de fire aspect ponerse en la mesa poner primero una espada de diamante si no les toca un buen encantamiento poner el casco si les toca algún buen encantamiento de casco pues lo ponen protección 1 después poner otra vez la espada si no les toca nada bueno después otra vez poner otra parte de armadura y así se van hasta que pues por así decirlo quiten la mayor la mayor cantidad de encantamientos malos de las espadas y que salgan buenos en otras cosas ya sean libros o en armadura y así al final no tienen nada más que encantar y solo les quedan espadas háganse la mayor cantidad posible de espadas y encanten una por una hasta que les toque pues algo de fire aspect o algún encantamiento bueno yo que sé algún a veces el knockback 1 o 2 es bueno en un mapa ya que pues los empujas hacia el borde y pues te beneficias de eso ese sería pues otro consejo extra al igual que el del fire aspect que al principio sigo al principio pues te cuesta menos el encantarlo perdón o el combinarlo con en el yunque con alguna espada con con charnes yo que sé 3 o 4 o con libros de charnes 3 o 4 y pues eso sería todo de parte de mí de consejos o de o de este tipo de cosas recomendado al 100% este repito y pues bueno chicos y otra vez la lluvia dale espero les haya gustado este video y pues no sé dejen en los comentarios que es lo que suelen utilizar ustedes o si lo recomiendan a los demás o que recomiendan y pues igual de igual manera si quieren más más o sea consejos o este tipo de videos pues déjenlo en sus comentarios y no olviden de darle like si les gustó apoyar el video chicos y creo que eso sería todo el pack que estoy utilizando en este video porque sé que me lo van a preguntar aún no está completo tiene muchas cosas de lo que es el pack 35k que próximamente lo voy a subir así es este pack se llama no sé si decirles la verdad pero bueno yo igual lo subiré al canal este no pregunten o si si pero si quieren preguntar o no preguntar ya depende yo si les contesto o no les contesto que igual ya saben pues trato de contestar la mayor parte de comentarios posibles que sean contestables y próximamente también tendrán este pack de texturas que en lo personal pues a mi me gusta y si yo creo que si me voy a me voy a reservar el nombre ya después lo verán es muy muy distintivo ya que pues tiene pues este tipo de espadas este pack funciona para para versiones de 1.7 1.8 y 1.9 como la como la mayoría de packs que subo al canal pero tiene algo por así decirlo especial que no sé a lo mejor no lo pueden ver ustedes pero funciona más en la 1.8 ya que en la 1.8 se pueden poner modelos 3D o cambiarle la configuración a los modelos si lo ponen en la 1.7 no se va a ver como lo pueden ustedes ver aquí en la 1.8 que es la espada si no sé se ve para mi para mi gusto se ve distinto a la 1.7 y obviamente si ustedes lo checan se verá distinto le cambié los modelos para que se pueda ver así la espada en esta versión y en esta otra dándole un toque yo que sé más realista a la a la espada por así decirlo no sé ahí se supone que pues obviamente pues estás tomando la espada del mango y aquí en esta imagen se puede apreciar como pues se ve que la estás tomando mejor del mango y aquí al momento de cubrirte se ve que como si te estuvieras cubriendo de manera más realista y bueno pues espero les guste este pack lo estaré dejando ya pues como cuando lo termine ya que como les digo tiene muchas cosas del 35k solo le cambié el color porque pues me gusta jugar con packs actualizados pero después yo le cambio lo que son las cosas si me acuerdo que obviamente creo que me voy a acordar y pues bueno chicos eso sería todo y pues espero les haya gustado este video y nos vemos en otro video chicos hasta pronto bye ¡Suscríbete al canal!